Derecho a vientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes reciben hemodiálisis en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria, solicitaron que no se suspenda el servicio. Indicaron que todos los días acuden a las instalaciones para continuar con su tratamiento, mismo que les representa gastos onerosos. Está mal, ¿no?, porque es un servicio que muchos pacientes necesitan y pues realmente es un servicio muy caro. ¿Qué pedirían? Pues que lo mantengan, que lo mantengan para que esos pacientes puedan seguir con su tratamiento. Claro que no, que siga y al contrario, pues que haya más medicamentos, más bolsas del diálisis, porque falta muchísimo para muchas personas. Los pacientes consideraron que el programa debe continuar en apoyo a los derechohabientes, quienes así lo requieren, puesto que un servicio en hospitales particulares supera los ocho mil pesos mensuales. Pues mal, porque es un servicio que están dando y que pues mucha gente lo necesita, ¿no? Y pues, ¿qué va a hacer la gente? Es un estudio muy caro, muy caro, que no se retire, claro. Los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social reiteraron que reciben atención diariamente o tres veces por semana, de acuerdo a la prescripción médica de los especialistas. Con imágenes de Alfredo Santos, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.